Hola de nuevo soy el ayudante del canal hoy me toca mandar saludos, así que un saludo para Gato Anime, otro saludo para Diego Hernández Fuentes, un saludo para Nancy Lagoñaurima, otro saludo para TH Yael, un siguiente saludo para Ariel Soñica, otro saludo para Santiago El Crack Río Frío Gamer 707 y un último saludo para Roberto García López, espero que disfruten el vídeo. Hola a todos, soy Generrique Atac y hoy me toca hacer el origen de todos los monstruos del episodio 1 así que vamos, vamos a empezar con los monstruos que menos cambios han tenido los cuales son los cocodrilos, tortugas y mosquitos. Los cocodrilos ya vivían en el pantano pero debido a los barriles contaminantes que hay en el agua provocó que los cocodrilos fueran capaces de andar como humanos y sumado al rico olor del bistec comenzó toda la invasión de los cocodrilos y de los demás monstruos del pantano. Las tortugas al igual que los cocodrilos ya estaban en el pantano porque seguramente la especie a la que pertenece a esta tortuga sea la tortuga de pantano, pero la razón por la que andan al perder el caparazón es porque los barriles radiactivos que hay en el agua les provocó esa habilidad. Los mapaches posiblemente también estaban en el pantano, pues los mapaches son animales capaces de ir a cualquier lugar por comida, pues los barriles radiactivos les habrían provocado tener un poco de inteligencia, tanto que hasta ellos mismos fueron lo suficientemente astutos como para convertir los cartuchos de dinamita que habían esparcidos en el pantano en una barca explosiva, pero no fueron capaces de pensar que si chocaban con la casa la dinamita explotaba. Al igual que los monstruos anteriores los mosquitos ya estaban en el pantano porque estos mosquitos están basados en el mosquito de pantano, pero la razón por la que escupen también es por los barriles radiactivos pues originalmente no escupían. Los castores también estaban en el pantano, pues son animales que viven en un hábitat acuático y terrestre, pues el pantano es su hábitat ideal, pero debido a los residuos que hay en las sucias aguas del pantano provocaría una mutación tan grande que hasta es capaz de andar como los humanos y coger objetos con las patas delanteras, pues ellos seguramente lograron robar las motosierras en la tienda que hay en el pantano. Al igual que todos los monstruos de este episodio las ratas ya vivían en el pantano, pues seguramente sea la rata de agua, pues puede habitar en lugares húmedos, al principio andaban a cuatro patas, pero las aguas residuales del pantano provocaría una mutación en las ratas, haciendo que al igual que el castor sean capaces de andar en dos patas y ser capaces de usar las patas delanteras como manos, así que un día en grupo se colaron en la tienda y lograron robar un montón de escopetas, y tras una hora para aprender el manejo de la escopeta lo lograron dominar. Los cascos que llevan se llaman yelmo, pero en verdad están basados en los coladores, así que seguramente los monstruos los encontraron entre el montón de basura que había en el pantano. A diferencia de lo que muchos piensan, el castor gigante no es grande porque sea un castor adulto, sino porque ese castor se encontraba en la zona más sucia y llena de residuos en el pantano, pues eso explica su color verde, y la razón por la que su motosierra es enorme es más simple de lo que parece, pues en la vida real existen motosierras con un gran tamaño, por lo que no es de sorprender que en la misma tienda lograra robarse una de ese tamaño.